Nada más se habla de Yailin, del Alfa, del Dios. Señores, el pueblo se está acabando y ustedes no lo saben. Olvídense de la gente viral y pónganle atención a los pocos. Si habían hecho eco los medios de comunicación de este tema, este hombre llevaba tres homicidios registrados. Aunque realmente no se sabe el número exacto de las víctimas que este hombre había vaccinado, ya que este individuo siempre implantaba la huida, logrando instalarse en otras provincias utilizando diferentes seudónimos. Al parecer, sabía muy bien hacer sus cosas, ya que aunque existían denuncias a las autoridades, se les complicaba dar con el paradero de este señor. Tiempo después se traslada al sector de aguas locas utilizando. Recordándole que nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad y que nuestra juventud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Mario Julio Sedano Pérez, denominado como un asesino en serie, llevando a cabo sus acciones en la República Dominicana. Hasta el momento desconocemos la misteriosa procedencia de este hombre. Lo que sí sabemos es que el 15 de agosto, alrededor del mediodía exactamente, un viernes de 1975, nace en una de las provincias de la República Dominicana un niño que años más tarde estaría dando paso a que en la historia quedara registrado una serie de acontecimientos inhumanos. Por décadas hemos escuchado en países desarrollados que seres humanos, sin ninguna razón, deciden llevar a cabo un sinnúmero de asesinos, los cuales por el orden cronológico se llegan a determinar que son víctimas en serie. Casi siempre se logra identificar a estos personajes después de pasar años llevando a cabo sus macabros planes para acabar con la vida de seres humanos inocentes. Acciones que por años se han determinado como acontecimientos siniestros. Cabe destacar que cuando logran detener a estos individuos ya es demasiado tarde, ya que tienen en sus récords un número muy alto de víctimas. Es lamentable decirlo, pero este patrón se repite en múltiples ocasiones, pareciendo que nunca se acabarían estas pesadillas. Es penoso dar detalles de estas situaciones, pero lamentablemente hoy se repite la historia y le toca el turno a la República Dominicana, donde por razones desconocidas, este personaje al pasar de los años fue llevando a cabo sus asesinatos y al parecer pasaba desapercibido cambiando de lugar. Se cuenta que este hombre conquistaba a estas mujeres con el objetivo de entrar en sus vidas, para meses más tarde, sin que ellas lo imaginaran, acabaría con sus vidas. Hasta el momento, aunque no se habían hecho eco los medios de comunicación de este tema, este hombre llevaba tres homicidios registrados. Aunque realmente no se sabe el número exacto de las víctimas que este hombre había asesinado, ya que este individuo siempre implantaba la huida, logrando instalarse en otras provincias utilizando diferentes seudónimos. Al parecer, sabía muy bien hacer sus cosas, ya que aunque existían denuncias a las autoridades, se les complicaba dar con el paradero de este señor. Tiempo después se traslada al sector de Aguas Locas utilizando el seudónimo de Fran Ramírez, y es a partir de ese momento que da inicio a otro de sus planes macabros. Allí conocería a la joven de 34 años Nicauri García, madre de tres niños, la cual hasta la fecha había sido denominada como una mujer honesta y trabajadora. Hasta el momento, y aunque ella no lo sabía, el único error que había cometido en su vida fue darse paso para conocer a este desaprensivo que, sin ella saberlo, tiempo después acabaría con su vida, dejando así en la orfandad a sus tres hijos. Este hombre decide poner en marcha su plan, y es donde el martes en la madrugada del presente año, acaba con la vida de esta joven en un acto que se ha denominado como un acto siniestro, aumentando así su número de víctimas. Pero lo que él no se imaginaba era que a raíz de ese ordinato dejaría no solo a las familias de esta joven consternada, sino también a toda una comunidad. El sector de Aguas Locas está consternado. La cual, a raíz de estas acciones y de estar cansados de los abusos de este señor y por la falta de atención por las autoridades, deciden mediante un audiovisual contactar con el periodista Ramón Tolentino, al cual mediante su apoyo a los más vulnerables se le ha denominado como el justiciero. Hermano Tolentino, te voy a hacer este video para que nos ayude aquí en las Américas, con este caso, donde teníamos aquí en el 15 de las Américas, en Agua Loca, un asesino en serie, sin darnos cuenta. Venieron aquí un asesino en serie, donde ya van cuatro mujeres, hermano mío, van cuatro mujeres ya, que han asesinado. Cuando la otra familia, de la muerta que mató ahora, lo vio en las redes, inmediatamente se acercaron aquí, aquí al velorio, y se unieron a nosotros, para que eso no siga pasando. Tolentino, hermano, tú que desentierras a los delincuentes, por favor, ayúdanos a que esto, a que esta familia tengan paz, por favor, ayúdanos con esto. Son cuatro mujeres muertas ya, Tolentino, ayúdanos con este caso, y este video te lo voy a enviar, con el hermano Sura, que ustedes dos son amigos, por favor, ayúdanos hermano mío, con este caso. Resente el Tolentino ahí, lo que está pasando, aquí. Y las autoridades no hacen nada, y dice, queremos a Tolentino, queremos a Tolentino, queremos a Tolentino. A este hombre se le ha dado la oportunidad de entregarse por la vía más fácil, ya que de no hacerlo podría correr con la mala suerte de pasar a la otra vida. El periodista ya mencionado, después de que se realiza la denuncia, por lo regular, pone en marcha una estrategia para dar la oportunidad a estos personajes de que se entreguen por su propia voluntad, colocando primero un reloj con un color muy particular que al parecer los minutos corren, pero en contra de estos personajes. Si no aceptan el llamado, es donde procede a colocar un segundo reloj, y a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás, a raíz de lo que se conoce como una estrategia letal. Nosotros, como medio digital, le enviamos el siguiente mensaje a este señor, que, si quiere preservar su vida, se entregue y así se ponga a disposición de la justicia, para que pague por sus delitos. Ya que, de lo contrario, todos sabemos cuál sería el desenlace final. Esperemos que, para el momento en que estén viendo este video, este hombre haya tomado la mejor decisión de su vida. Nos vemos en la próxima. Señores, el pueblo se está acabando, y ustedes no lo saben. Olvídense de la gente viral, y pónganle atención a los pobres, que lo necesitan. de ese señor, lamentablemente, vamos a tener que tomar, y hacer presión. Vamos a quemar a América, y vamos a hacer todo lo que hay que hacer. y vamos a hacer todo lo que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal!